Muy buenos días América, les saluda Isa Hernández. Hoy es jueves 6 de mayo del año 2021 y vamos a dar la más reciente actualización desde el Centro Nacional de Huracanes con el boletín emitido a las 11 de la mañana sobre la posible formación del primer sistema tropical de la temporada del Pacífico Nororiental. Por supuesto lo más interesante que observamos antes de pasar a analizar la posible trayectoria o el posible sistema en desarrollo es toda el área extensa de nubosidad y de fuertes precipitaciones que están rigiendo sobre gran parte de Centroamérica y se extienden desde el centro de México hasta Colombia y Venezuela. Y esto va a continuar durante las próximas 24 a 48 horas debido a vientos en la altura y a condiciones en la altura que están provocando todo este gran sector de lluvias fuertes y torrencialmente intensas sobre la zona. Justamente quiero que observen ahora el satélite infrarrojo y se puede ver todo el área de nubosidad que se extiende sobre gran parte de sectores del centro mexicano y hasta la península de Ucatán, incluso Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras están recibiendo lluvias al igual que el área norte de Panamá. Sectores de Colombia también continúan recibiendo precipitaciones y se extienden sobre el área oeste de Venezuela. Y aquí tenemos el sistema, justamente todo este sistema de nubosidad que es el que probablemente tenga algún desarrollo ciclónico en los próximos cinco días. El Centro Nacional de Huracanes aún no ha emitido avisos, pero continúa vigilando lo que pueda suceder con este sistema y nosotros a través de Café Manoticias, como siempre, primeros y precisos llevándoles a ustedes la información. Ahora quiero mostrarles justamente los tres modelos de previsión de trayectoria, el modelo europeo, el modelo ICONO y el modelo IFS, que es el americano, para ver cómo está la consistencia hoy jueves en la mañana. Justamente quiero que observen este que estamos presentando ahora es el modelo europeo. Y estamos ya para hoy jueves y exactamente para entre mañana viernes, sobre este mismo horario o sobre las cuatro de la tarde, ya veríamos alguna formación ciclónica sobre la zona. Incluso el modelo ICONO también da el sistema con un poco más de desarrollo y lo muestra con una presión de 1.004 hectoparcal. Estamos hablando ahora de que estamos hablando de un sistema que pueda alcanzar la categoría de depresión tropical y no ya de una tormenta tropical. Si accedemos ahora a ver cómo se encontraría el modelo GFS para ese mismo lunes, exactamente, es un modelo de previsión que se extiende desde hoy jueves hasta el lunes. Y vemos perfectamente cómo las condiciones muestran el sistema también un poco menos desarrollado e incluso si presentamos el modelo europeo, todos los tres modelos están coincidiendo justamente en la misma área del posible desarrollo ciclónico. Pero es importante destacar porque la pregunta que muchos nos están haciendo es si este sistema va a traer lluvias sobre gran parte de México. Y exactamente es lo más interesante porque hay una gran probabilidad de que el sistema traiga bastante precipitaciones, sobre todo para gran parte del centro mexicano e incluso se puede extender hacia el área norte. Muy cerca de las costas de Culiacán, Manzanillo, Acapulco, la Ciudad de México, San Luis Potosí, toda esta área puede, incluso la Ciudad de Monterrey puede estar recibiendo fuertes lluvias sobre la zona. Pero quiero que observen ahora este modelo que voy a presentarles ahora. Este es el modelo de probabilidades de precipitaciones en los próximos días. Aquí va desde un 10% hasta un 95% de que haya probabilidades de lluvias. Y vemos cómo en la zona hoy jueves, aquí tenemos el sistema que puede tener el desarrollo, como vemos que hay grandes porcentajes, incluso se extienden desde un 85% hasta un 95% de que está viviendo, sobre también sectores de la Ciudad de Guatemala, Belice e incluso desde Tuxla, Gutiérrez, muy cerca de esta área mexicana, también y Campeche se extiende las lluvias que pueden alcanzar entre un 70% y un 95% de probabilidades de precipitaciones. Pero si continuamos avanzando los modelos y lo vamos a pasar para el sábado 8, ya cuando el sistema continúe avanzando y vemos cómo ya las lluvias se dispersan bastante de la zona y se acercan más bien al área costeña de Acapulco. Si trasladamos el modelo para el lunes, podemos observar que hay un 60%, un 65% de que sobre esta zona esté lloviendo. E incluso si lo trasladamos hasta el jueves, vemos perfectamente cómo las probabilidades de lluvias estarían concentradas sobre gran parte del área norcentral mexicana. Y es importante destacar de que ya para el jueves 13 ya el sistema estaría disipado o bien distante de la zona mexicana, así que nada de qué preocuparse. Amigos, y en resumen, tal como estamos viendo en la imagen del satélite ampliada, podemos observar todo el área extensa que tiene este sistema de bajas presiones, esta vaguada, que es la que puede convertirse en el primer desarrollo ciclónico de la temporada. Es un modelo de previsión de los próximos cinco días, vamos a continuar viendo qué es lo que puede suceder. Hasta estos momentos el Centro Nacional de Huracanes monitorea el sistema, pero no ha emitido ningún aviso de formación, pero nosotros vamos a continuar vigilando y ver qué es lo que sucede. Gracias por acompañarnos y por supuesto invitarles a que nos encontremos esta tarde con una nueva cobertura informativa vigilando los trópicos. No olviden suscribirse, aplicar la campanita de notificaciones, dejarnos un like, comentar y compartir. Sean parte de la comunidad de Café con Noticias. Les saluda Issa Hernández, Dios mediante, nos encontraremos.